Gracias Vania, muy buenos días, ya son las 6 con 17 minutos, es hora de levantarte en esta mañana para que no se te haga tarde y ver qué es lo que nos espera en el tiempo el día de hoy. Al momento tenemos 18 grados en el centro, 17 en el aeropuerto, de humedad 93% mientras que el viento se encuentra en calma. Vemos ahora en la imagen de satélite que tenemos la amplia zona de inestabilidad en aguas del Pacífico. Esto está provocando bastante humedad ingresando hacia los estados del sur y sureste de la República, posteriormente en el occidente y centro, continuando así las lluvias también en el occidente del país. Y es que tenemos esta amplia zona de inestabilidad que tiene todas las características de convertirse en ciclón tropical ya dentro de las próximas 48 horas para estar monitoreando este posible sistema y sobre todo atiendas las indicaciones que emita Protección Civil. También tenemos temperaturas bastante calurosas en el noroeste del país y una baja presión en el Golfo que estará ingresando bastante humedad a los estados del centro de la República. Pero qué es lo que nos espera aquí en la ciudad de Guadalajara. Nuevamente llueve en la ciudad, temperatura máxima de 26, al anochecer desciende a los 21 y los próximos días aún existe el pronóstico de lluvia para que si tienes planes lo vayas teniendo mucho en cuenta. Las temperaturas mínimas como sea continúan entre los 16 y los 17 en el centro de la ciudad, ya un poquito más fresco en la periferia, se siente un poquito más fresco porque es entre 3 y 4 grados menos. Las máximas continúan cálidas de 27, 28. Para el día de domingo, desciende un poquito más, llega solamente a los 25, pero como te comento, hay pronóstico de lluvia. Hay más información sobre todo en qué es lo que sucede en todo el estado de Jalisco como en el norte de la República, aquí en las noticias GDL. Gracias, Vania. Son las 6 con 43 minutos y te saludo con mucho gusto y toda la información del tiempo para que prepares el día de hoy. Al momento en la ciudad tenemos 18 grados en el centro, 93% de humedad mientras que el viento se encuentra en calma. Vemos ahora en la imagen de satélite algo bastante importante, tenemos una amplia zona de inestabilidad al sur del Pacífico. Esta presenta ya al momento 80% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical dentro de las próximas 48 horas. Y como vemos en los mapas de pronóstico, ya al momento aporta bastante humedad. En conjunto con un canal de baja presión que se encuentra en el Golfo de México, los dos estarán ocasionando humedad ingresando de ambos litorales, trayendo estas lluvias principalmente en los estados del centro, oriente y sur. Posteriormente, como vemos, si se convierte en ciclón tropical, estará aportando también bastante humedad en las costas del Pacífico Central, así como alto oleaje para que tomen sus precauciones, sobre todo estar atentos ante la evolución de este sistema. Por lo pronto, en el noroeste del país continúa el tiempo bastante estable. Sí, las temperaturas muy altas en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. Vemos para Hermosillo, sube a los 40 grados, continuando el cielo despejado, una mínima de 28 el día de mañana. Chihuahua amanece con 26, alcanzando 37 por la tarde. Monterrey máxima de 36, con mínima de 27 y Zacatecas 26 como máxima. Aquí en el estado de Jalisco, ¿qué es lo que nos espera el día de hoy? Hoy continúa el cielo parcialmente nublado a lo largo del día, las temperaturas se quedan ya no tan altas. Llega solamente a los 26 en Colotlán, amanecen con 16. Los altos y Ciudad Guzmán, 24 como máxima, con mínimas de 2 y 16. Y lluvia en todo el estado, sobre todo en horas de la tarde y noche, igualmente para la región de la costa. En Puerto Vallarta, una temperatura máxima de 29 y una mínima para mañana de 24 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara, si regresas ya, si estás por salir de casa y regresas en horas de la tarde y noche, bueno, ten en cuenta que ya por la noche llueve en la ciudad. Temperatura máxima por la tarde que se queda en los 26. Al anochecer, desciende a los 21, los próximos días igualmente, continuando este pronóstico de lluvia. Temperaturas máximas de 27, 28, un leve descenso para el domingo de 25 y las mínimas de 16 y 17 grados. Hay más información, si ya estás de salida, que tengas un excelente día. La lluvia de ayer ocasionó semáforos apagados, encharcamientos, así que no te puedes perder el reporte vial para que conozcas tu ruta el día de hoy aquí en la ciudad de Guadalajara, regresando de este corte aquí en las Noticias GDL. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarte con toda la información de las calles. Ya que estás por salir de casa, hay que tomar precauciones. La lluvia del día de ayer y de esta madrugada ocasionó encharcamientos en algunos puntos de la ciudad. Vemos a través de la aplicación Waze, nos reportan en prolongación, Fray Antonio Alcalde, inundación. Y saludamos con muchísimo gusto, como cada mañana, a Jorge Osegueda, que se encuentra patrullando las calles de Guadalajara. Jorge, buenos días. Adelante, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en el López Mateos. Regresamos al estudio. Gracias, Jorge. Pues sí, esperamos que esta glorieta de una avenida principal en Guadalajara y muy importante se arregle porque sí, en la noche se pronostica lluvia. Así que esperamos que ya para esas horas esté arreglada esta situación. Por lo pronto vemos las condiciones en cuanto a la contaminación. Debido a las condiciones meteorológicas, se ha mantenido bastante limpia la atmósfera en la ciudad de Guadalajara. Vemos que esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe. Con 53 puntos se me cae a partículas suspendidas al momento en esa zona. La más baja es la de las pintas con la de oblato solamente con 10, mientras que la del centro presenta 32 puntos. Y así, en promedio, en toda la zona metropolitana, la calidad del aire es buena. Hay más información. Que tengas muy bonito día y recuerda usar el cinturón de seguridad. Gracias, Rodolfo. Gracias, niño. Y pues si es el amor de mi vida, claro que sí, ¿no? Qué gusto saludarte nuevamente con toda la información del tiempo. Y si estás por salir de casa, mira, ya huele a fin de semana. Vemos qué condiciones nos esperan aquí en la ciudad de Guadalajara al momento. 18 grados en el centro de la ciudad, 17 en el aeropuerto, de humedad 93% y el viento se encuentra en calma. Importante saber que tenemos una amplia zona de inestabilidad en aguas del Pacífico Sur, que al momento ya presenta 80% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical. Así que es necesario, vayas tomando precauciones los próximos días, trayendo bastante humedad hacia los estados del centro y occidente de la república, con lluvias de moderadas a fuertes, como la de esta noche. Así que sal prevenido si es que regresas en horas de la tarde y noche. Vemos por lo pronto qué es lo que nos espera en los estados colindantes, Aguascalientes, León, Morelia, Michoacán. Tenemos lluvia esta tarde también, con temperaturas máximas, que se quedan un poquito bajas, 25 y 26 esta tarde, con mínimas para mañana de 17 y 18. Misma condición de cielo en Zacatecas, con máxima de 26. Durango, 29, Tepic, Nayarit, 30 y en Colima, 31 grados, igualmente con un día lluvioso. Aquí en el estado de Jalisco tenemos lluvia también, pero esto se presenta sobre todo en horas de la tarde y noche. Para Colotlán la temperatura máxima también se queda en los 26. Los Altos y Ciudad Guzmán un poquito más baja de 24 grados, con mínimas para mañana de 12 y 16 respectivamente. En la región de la costa también, para todos nuestros amigos de Puerto Vallarta, tómenlo en cuenta, 29 por la tarde, pero lluvia a lo largo del día. Aquí en la ciudad de Guadalajara, como ya te comentaba desde hace unos momentos, tenemos lluvia esta tarde y noche, con una temperatura máxima que se queda de 26. Por alrededor de las 9 de la noche, la temperatura desciende a los 21 grados y los próximos días las mínimas continúan, 16 y 17, las máximas de 27 y 28 grados. Hay más información. Si ya vas de salida, que tengas un excelente día. Te mando un beso bien grande. Y vamos a informarnos de los espectáculos con la hermosa de Dona Zaragoza.